Amores, vamos a empezar el día de hoy con nuestra clase y vamos a sacar, por favor, nuestro libro de medios sociales, ¿ok? Y nos vamos a ir a la página sesenta y ocho, ¿ok? Seis y un ocho. Sesenta y ocho. Nuestro tema de hoy, mis amores, se llama Ubicación del Barrio Colón. Dice, para ubicar una casa, el centro educativo o el barrio Colonia, es necesario conocer los puntos cardinales. ¿Ustedes saben cuáles son los puntos cardinales? ¿No? ¿Nadie? ¿Norte? Este. Este. Oeste. Oeste. Norte. Sí, muy bien, ok. Muy bien. Ok, sí, exactamente. Tenemos el norte, sur, este y oeste, ¿ok? Estos son los cuatro puntos cardinales que tenemos. Ok, vamos a ver a la imagen, chicos. ¿En qué letra se ve ahí que sale el sol? En la O. Oeste. No sé. ¿Cuál? La O, la O, la O, la O, la O. ¿Dónde sale el sol? El sol es el círculo amarillo que está ahí. Es el sol. En la E. Exactamente. Muy bien. En la E. La O es el oeste. Ajá, muy bien. Sí, oeste, oeste. El sol sale en la letra E. La letra E significa el este, ¿ok? Ok, muy bien. El sol, como bien lo ven ahí en la imagen, tiene una flecha que va hacia el otro lado, ¿verdad? Donde se esconde, donde sale la noche. ¿Qué es el oeste? Oeste. Oeste, ¿verdad? En la O, que significa el oeste. Exactamente. Muy bien. Ok. Enfrente del niño. ¿Qué es el oeste? Enfrente del niño. Enfrente. Norte. 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 Exactamente. El norte, ¿verdad? Enfrente. ¿Y atrás? Sur. Ese. Ese, ajá. Ese, ¿qué significa? Sur. Sur, ¿ok? Ok. Muy bien. A ver. Vamos a hacer el ejercicio de abajo y luego vamos a practicar las puntos cardinales, ¿ok? Ok. Tenemos la N abajo. ¿Qué significaba la N? Norte. 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 Entonces, pues andamos en la primera. Norte. Ok. Ok. En la, en la, en la, donde está la N. Colocamos norte. Ok. ¿Dónde está la N? Norte. 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 Déjala, ya puede, ¿verdad? Ok. Bueno, a ver. Vamos con la S. ¿Qué significaba la S? El sur. El sur. Exactamente. El sur, ¿verdad? Entonces, la letra S es sur. Chicos, copiando, por favor. Sur. ¿Qué significaba la O? Ajá. Vamos con la O. ¿Qué significaba la O? O S. Muy bien. Sí, O S. La O significa O S, ¿verdad? O S. Muy bien. O S. El, ¿qué significaba la O? Y el último, tenemos E. ¿E? ¿E? E. 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 ¿Qué significa? E. 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 Este, el de la letra E, este, ok, exactamente, este, ¿de acuerdo? Este, ok, vamos a practicar. A ver chicos, ¿qué punto cardinal está a mi lado derecho? ¿Dónde sale el sol? Este, en el lado derecho siempre, siempre va a salir el sol, ok, y siempre va a ser mi lado este, ¿de acuerdo? Siempre, siempre va a ser mi lado este, ¿ok? Muy bien, ok, vamos con el lado izquierdo, ¿qué punto cardinal le encuentro a mi lado izquierdo? Oeste, exactamente, oeste, ¿verdad? ¿Cuál está enfrente de mí? Adelante, norte, norte, ok, está el norte y atrás, sur, exactamente, muy bien, norte, sur, este y hoy, ¿verdad? No, la aplicación que me ayuda. Ah, ok, eso es mi padre. Bueno, hijo, me quedo de suerte. Los puntos cardinales son puntos de referencia que ayudan a las personas a orientarse en cuatro direcciones y así poder ubicarse en cualquier lugar de la tierra. Oriente no se significa buscar el este, o sea, el lugar donde sale el sol, ¿verdad? Siempre lo primero, siempre lo primero que hay que hacer es buscar en dónde sale el sol, ¿ok? Los puntos cardinales son norte, su, este, conocido también como oriente y oeste, comúnmente llamado occidente. Muy bien, ok, vamos a guardar, mis amores, y vamos a sacar cuaderno, cuaderno de medio social. Saquemos cuadernito de medio social, chicos. Mis miles. Mis miles. ¿No? Mis miles. ¿No? 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 El solido. Muy bien. Después, ahorita, es el de maestría. Sí. ¿No? Sí. 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 Muy bien, Casita, ¿listo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, chicos, es realizar una línea horizontal y una línea vertical, ¿ok? Formando como una cruz de esta foto, ¿ok? ¿Te gusta, sí? Sí. Ya. Formando como una cruz, ¿de acuerdo? Ponemos estas flechas. Sí. Y en la punta de cada línea tiene que haber tipo flecha. ¿Ok? ¿Puedo hacerlo con regla? Sí, podemos utilizar regla. ¿Puedo? Ok, vamos a hacer eso. Muy bien. ¿Me hizo ver que no lo coloreo? Yo lo hice. Lo pueden hacer con regla o sin regla, no importa, ¿ok? Está bien. Ya. Ya. Ok. Muy bien. A ver, bueno, vamos a empezar con qué punto cardinal teníamos en la parte de enfrente, la parte de arriba. A ver, ¿quién sabe? Norte. 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 Exactamente. Colocamos entonces en la parte de arriba. Norte. 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 Colocamos el nombre completo. Norte. ¿Ok? Atrás. Norte. Ahora atrás, que aquí significa abajo. ¿Cuál teníamos? Abajo o atrás. Este. Sur. Sur. Sur, exactamente. Sur. Abajo. Sur. Este, aquí. Ahora vamos. A ver. Con el lado derecho, ¿dónde sale el sol? Tenemos. Este. Este. Muy bien. ¿Cuál es el sol? Este. Oeste. Oeste. ¿Dónde sale el sol? Para aquí. Oeste. Oeste. Muy bien. Y bueno, ¿cómo se llama? ¿Dónde se oculta el sol y se ve la noche? Oeste. 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 Muy bien. Oeste. Oeste. Vamos a hacer lo último, ¿ok? Ahorita. Ok. Voy. A ver. ¿En qué punto, Karina, dijimos que sale el sol? Este. 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 Exactamente. Exactamente. Entonces, en el lado este, vamos a dibujar un sol y lo vamos a colorear, ¿ok? Ok. Muy bien. A ver. En lo que terminan de colorear, vamos a ver. Si del lado este sale el sol, ¿en qué lado se oculta? En el oeste. En el oeste. 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 Exactamente. En el oeste, ¿verdad? En el oeste. Ahí está. Vemos. Ya donde se oculta y sale la noche, ¿verdad? Así que donde se oculta. Muy bien. Vamos a dibujar una luna porque es donde sale la noche, ¿verdad? Una luna. ¿De acuerdo? Sí, ya se puede hacer la luna. Una luna, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una luna. ¿Es tipo banana? Sí. Esa es una media luna o pueden hacer una luna entera que es también un círculo. Solo que no es amarillo, ¿verdad? Como el suelo. Sí. 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 Sí.